con el segundo vídeo continuamos 2 y uno de lotería no voy a dejar que se apague el otro teléfono este 13 puede traer algo, ahí tiene la línea con que salga a las X y descanso a ver a la mitad 32, 24, 59, 50, 35, 7, 29, 53 58, 45, 48, 23, 43, 55, 36 no hay 7, es 41, 52, 42 27, 18 46, 39, 11 56 2X, vámonos 46, 1 37 21, 30 44 y 22 los dos que gané, traía la línea esa hasta que fueran los 200 mínimos ahí está 2X ahora fueron 100 pero empezamos bien está 100 en el número 13 a ver el 12 acá salió la sala ahí 15, 1, 41, 52, 9 16, 16 18 21 20 23 23 24 Si se ve, 18, 11, 46, 3, 50. Perdedor. El 7. 50, 100 y para acá nada. Armadillo, fútbol, carretón. Windmill, silla, vaca. Mira la lagartija para dos cincuenta. Aquí va a salir. Mariposa, chiles, molcajete. Guitarra, conejo, blue banner. Rueda, espuela, zapatos. Rueda, espuela, zapatos. Estrella, sombrero, fuego. Estrella, sombrero, fuego. Estrella, sombrero, fuego. Ship, spear, cardinal. Yem, gallina, bicicleta. No, ya perdí. Fútbol, herradura. El de Sánchez. Cambio su 100 por otros 2. No ganador. Uno y uno. Otra línea blanca. Número 11. Y ahí salió el 1, que es el bueno ahí arriba. 44, 52, 11, 46, 59. Ocho, veintiocho, cuarenta y cinco, siete, cincuenta y seis. Nada. 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 La última, treinta y ocho. fue perdedor vamos a tener que ir por el 10 y el 9 luego lo escaneo porque se le fue la señal el 6 ahí están los 2x acá arriba ya salió para comprar los otros mazorca, carreta, corre caminos mazorca, carreta corre caminos cherries, windmill, cactus no cherries fuego, bicicleta, piñata fuego, bicicleta, piñata rueda, árbol, sombrero herradura, sunset maracas chip, cerdo, gem chip, cerdo, gem fútbol, víbora, gallina fútbol, víbora, gallina no, pelota cardinal, silla, desierto cardinal, silla, desierto cowboy, chiles, strawberry a ver fueron 100 apenas bueno, sirve para comprar los otros dos fueron 100 y en este 11 nada voy por 2 voy por 2 el boleto es el 19 y el 9 trae la línea blanca a ver ahora no no funcionó la sal no son 75 150 aquí hay otros 75 ac sır 60 19 50 100 120 200 200 200 200 200 600 200 100 200 300 700 100 200 100 100 200 200 como quiera ya salió para otros luego vamos a ver la escaneada ahí está 75 a ver el 9 y salió 9 ahí arriba 44, 42, 46, 55, 40, 24, 14 31, 43, 32 de ganar van a ser X si no, no de ganar van a ser X de ganar van a ser X de ganar van a ser X perdedor el 9 de que se le fue la onda esta cosa no ganador compré otros dos y resulta que el 7 también trae esa línea a ver acá arriba 51, 12, 19, 28, 6, 44, 45, 43 1, 40 ya la hice ya trae más de 50, 11, 36 50, 47, 30 la barrita 14 van a ser los 150 otra barrita una de 150 en el 8 falta el premio que trae este ya sea de 200 pero que tal si viene en el 1 van a ser otras equis 46 49 30 47 22 y y & y y y y y y el 7 perdedor no ganador me fui a buscar las X no traía y resultó que el 6 trae 100 yo creo que le voy a dejar ya agarré 2 de 100 el de 150 y 2 de 75 son 5 ganadores no creo que traiga otro si trae el de a 200 y que tal si no lo trae voy a perder 250 más yo creo que va a quedar o deja ver aquí les voy a enseñar ese ticket ese ya se va a cerrar yo creo que ya se ganaron los premios closing soon no falta un premio trae 400 dólares por paquete saco el lapicero para hacer cuentas 400 por cabeza dijo y esto es lo que he ganado he ganado 500 no yo creo que ya no traen luz ahí lo voy a parar camaradas si no voy a salir bailando las calmadas este le seguí ya ven que gané en el 7 200 había perdido en el 6 compré el 5 y el 4 no traía nada y ahorita vamos a escanear ese de que está trae 150 el 3 no trae ese tampoco voy a buscar el de a 500 si no voy a bailar las calmadas ahora si hasta ahí queda el video camaradas vamos a escalar trabajando